En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Novena, por la Natividad de la Santísima Virgen. Oración para todos los días. Virgen María, Madre de Dios, Reina y Madre mía, acudo a ti, lleno de confianza y amor, porque creo que es por medio de ti que Jesús, verdadero Hijo de Dios y verdadero Hijo tuyo, ha querido, quiere y querrá, hasta el final de los tiempos, derramar sobre mí, pecador, todas las gracias, los bienes y la infinita misericordia que guarda en su divino corazón. Por esto te suplico a ti, Madre de bondad y de misericordia, que me alcances de Jesús, la conversión de corazón, el perdón de mis pecados, el remedio de mis necesidades, la fortaleza en mis pruebas y sufrimientos, el consuelo en mis tristezas, sobre todo la salvación de mi alma, y lo que te pido en esta novena, si es según la voluntad de Dios Padre, para mayor gloria suya, alabanza tuya, y bien de las almas y de mi alma. Amén. Sexto día de la novena La más hermosa rama del árbol de David, admirabilísima María, cuyo nacimiento fue gran consuelo para San Joaquín y Santa Ana, encantados de ser padres de una niña tan santa, que tu nacimiento sea el consuelo de mi alma, obteniéndome de Dios la victoria sobre el mundo y el desapego de todas las cosas terrenales. Queridísima Madre, por favor ruega por mí y por estas mis intenciones. Pedimos especialmente por nuestras familias y por la familia en general, para que perseveren en su amor, en su matrimonio, que los hijos sean siempre conducidos por los caminos de la fe y de la moral de Dios y de la perseverancia en la práctica de la virtud. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase de tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oración final para todos los días. Oh graciosísima niña, que con tu feliz nacimiento has consolado al mundo, alegrado al cielo y aterrado al infierno. Has dado ayuda a los caídos, consuelo a los tristes, salud a los enfermos y alegría a todos. Te suplico con los más fervorosos afectos que renazcas espiritualmente con tu santo amor en nuestras almas. Renueva nuestro espíritu para que te sirvamos, enciende de nuevo nuestro corazón para que te amemos y haz florecer en nosotros aquellas virtudes con las que podamos hacernos siempre más agradables a tus benignísimos ojos. Oh María, sé para nosotros, Madre, haciéndonos experimentar los saludables efectos de tu suavísimo nombre. Que la invocación de tu nombre sea alivio en los trabajos, esperanza en los peligros, escudo en las tentaciones, aliento en la muerte. Sea en el nombre de María como el júbilo en el corazón. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, que sienta sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén.